Música Buenos días comunidad educativa del Colegio San Biato Como es de ustedes sabido desde el primer día de inicio de clase Iniciamos la preparación de la elección del personero de los estudiantes Figura que es muy importante para nosotros Debido a que es la persona encargada de promover Y así velar por los de cumplimiento de los derechos de los estudiantes En este momento los invitamos a conocer el perfil de cada uno de ellos Música Compañeros, mi nombre es Eduardo Andrés Melo Molina Del curso 1146 y estoy en el Colegio San Biato desde el tercero de primaria Y hoy soy candidato a la personería del colegio Durante mis años escolares he tenido la oportunidad de estudiar En instituciones tanto en Colombia como fuera del país Los cuales me han dejado grandes ideas y enseñanzas Que conforman hoy la experiencia con la que quiero aportar proyectos innovadores Para el diario vivir de nuestros estudiantes Por eso estoy convencido de que con su apoyo lograremos una unión entre todos los miembros de nuestra comunidad Para seguir llevando a cabo grandes proyectos como se han desarrollado en los últimos años Y así llevar a nuestro colegio cada vez más firme por el camino de la excelencia Música Muy buenos días, yo soy el estudiante Daniel Fernando Cabrera González Del curso 1143 y pues yo soy un candidato a la personería Me decidí lanzar a la personería del colegio Porque pues desde mi estadía en el colegio hace 5 años Me he dado cuenta que el colegio es una familia Una familia cariñosa y grande Pero pues como toda familia siempre hay lugar para mejorar He contado con la fortuna de poder haber recibido estudios en el exterior Y con las experiencias y conocimientos que logré recopilar durante esos años Espero lograr marcar una diferencia acá en el colegio La voz y voto de todos los estudiantes del colegio Puede tener incidencia y un impacto mayor en las decisiones de las directivas Y el manejo de nuestro colegio Música Hola, soy Camilo Zambrano del curso 1146 Espero poder ser su personero durante este año 2014 Mi trayectoria en este colegio ha sido de 13 años De los cuales he podido ver la evolución de este Ya que he estado desde kinder hasta mi actual grado 11 Con todo esto espero poder ayudar a todos en este colegio A mejorar, a cumplir sus metas Ya que este me ha ayudado inclusive a las mías Y he podido mejorar sistemas de tecnología en áreas de edición Gracias al colegio He ido a diferentes olimpiadas de matemáticas y de tecnología Además de participar de casi todos los congresos que me ha podido beneficiar al colegio Música Hola, soy José Daniel Suárez Llevo 11 años en el colegio Para mí el colegio ha sido esa institución donde he aprendido valores He aprendido nuevas cosas, conocimiento Es esa institución que me ha hecho vivir bonitas experiencias Y por qué no seguir siendo esta gran familia educativa Mi candidatura se debe porque efectivamente dentro de estos 11 años He podido ver y me he podido acercar tanto al estudiante Que sé lo que nosotros sentimos y sé lo que a veces queremos Me encantaría poder seguir haciéndolo, poder desarrollar este proyecto Este proyecto, este proyecto nuestro y no olvidar lo mejor de mí Música